Buenos días a todos, vamos a iniciar nuestro curso de microeconomía con la clase número 1, la cual vamos a dedicar al tema de la curva de demanda. La curva de demanda es una relación funcional de las cantidades que se demandarían de un bien a cada posible precio. Es decir, es una relación entre el precio y la cantidad que se demandaría de ese bien por unidad de tiempo. Como podemos ver aquí nos estamos refiriendo únicamente a dos variables, la variable precio y la variable cantidad. Mantenemos constantes otras variables. Estas variables representan otros factores. Por ejemplo, el ingreso de las personas que asumimos constante en la curva de demanda, la distribución de los ingresos también permanece constante o lo asumimos constante, los gustos y las preferencias de los consumidores y el precio de otros bienes permanece también constante. A esto de que otros factores permanezcan constantes es lo que llamamos ceteris paribus. Hablemos ahora de la primera ley de demanda. La primera ley de demanda nos dice que si aumenta el precio de un bien, se reduce la cantidad demandada de ese bien, manteniendo constantes los otros factores, que es a lo que llamamos ceteris paribus. Es decir, que si aumentamos el precio de un bien, esto tiene como consecuencia una reducción en la cantidad demandada de ese bien por unidad de tiempo. Si se reduce el precio de ese bien, entonces ocurre lo contrario, un aumento en la cantidad demandada de ese bien por unidad de tiempo. Por ejemplo, si analizamos un mercado en particular, el mercado de camisas, tenemos en esta columna el precio de las camisas y en esta columna la cantidad demandada de camisas por unidad de tiempo. Podemos ver en esta tabla que a un precio de 60 se demandan 200 camisas, pero cuando el precio baja a 35 se demandan más camisas, se demandan 1200 camisas. Ahora podemos usar los datos anteriores para graficar la curva de demanda. En el eje Y vamos a graficar el precio y en el eje X vamos a graficar la cantidad demandada por unidad de tiempo. Cuando el precio es de 60 se demandan 200 camisas. Tenemos este punto y cuando el precio baja a 35 se demandan 1200 camisas. Tenemos este otro punto. Cuando graficamos los demás precios y las demás cantidades correspondientes, vamos a tener puntos graficados de esta manera y al unirlos obtenemos lo que se llama la curva de demanda. Como podemos ver, la curva de demanda tiene una pendiente negativa que refleja la relación inversa que existe entre el precio y la cantidad demandada de un bien por unidad de tiempo. ¿De dónde surge la ley de demanda? La ley de demanda surge porque al bajar el precio de un bien habrá más compradores dispuestos a adquirirlo y también porque al bajar el precio de un bien cada comprador estará dispuesto a comprar más, manteniendo constantes otros factores que es a lo que llamamos Ceterisparios. Debemos de hacer una distinción entre cambios en la cantidad demandada de un bien y cambios en la demanda de ese bien. Los cambios en la cantidad demandada se dan porque cambia el precio. Los cambios en la demanda se dan porque cambian los otros factores a los que nos referíamos anteriormente. Los cambios en el precio son cambios que se van a reflejar a lo largo de la curva de demanda. Recuerden el caso anterior en el mercado de camisas. Cuando el precio era 60 se demandaban 200 camisas. Cuando el precio bajaba a 35 se demandaban 1200. 1200 es decir cuando baja el precio se da un desplazamiento sobre la curva de demanda de este punto a este punto ahora cuando se dan cambios en otros factores lo que se produce es un desplazamiento de la curva de demanda que es a lo que llamamos cambios en la demanda por ejemplo si descubren de que usar camisa es una protección muy segura contra los rayos solares y las personas quieren protegerse contra ello va a aumentar la demanda de camisas por otro lado si el ingreso de los consumidores se reduce se reducirá la demanda de camisas es decir cambios en el precio se van a reflejar sobre la curva de demanda cambios en los otros factores van a desplazar la curva de demanda usualmente cuando graficamos la curva de demanda tenemos el precio acá y la cantidad en el eje x este precio no nos referimos a precios absolutos en quetzales sino que nos referimos al precio relativo de ese bien con respecto al precio de otros bienes en el mercado muchas gracias los cambios en la demanda los podemos resumir en un un subito pues y y y y